Y al parche Si señor, la gente agitando la bandera Va levantando una pelota Ojo que la pelota se fue en blanco Ahí está, Carmelo, 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 Carmelo Sí, 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 gol, gol Gol de Junior, gol de Junior, gol de Junior Velo, 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 Carmelo ¡Cuba! ¡El Junior, el Junior, el Junior! ¡Carmelo, Carmelo, 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 velo, velo! ¡Carmelo, Valencia! En los 82 minutos de partido Apareció Carmelo Para fin meter una pelota Y fantástica De borde externa a la salida Del portero del Schaus En un pelotazo En un pelotón desde el fondo de Viera Pelota larga para que la peine Teo Adelantada la defensa americana Y entonces peinó el bueno de Teo Entiende todo Teo Peinó la pelota para que llegue En el mano a mano habilitado Carmelo, Valencia Y entonces el Junior Empieza a ganar la Superliga Empieza el tiburón de Cabezaña A quedar campeón en la cancha En la cancha del Pascual Guerrero Lo hizo Carmelo Que la colgó del ángulo Tres dedos, golazo fenomenal Jorge Cristian ¡Qué golazo del Junior! ¡Qué golazo de Carmelo Valencia Junior! ¡Dos! Pero para América Junior Campeón de momento 84 ¡Y qué remontada! ¡Lanchada de la meca! ¡Ojalá el rojaso! Acabado pelota al área ¡Arriba le quedó para que venga el pate! ¡Ahí está! ¡Viera, viera, viera, viera! ¡Le quedó el rebate! ¡Ahí está de la línea! ¡Increíble! ¡Una volea! Pelota larga La pelota la sacaron de la línea ¡Explíqueme lo que tapó Viera! ¡Acaba de hacer la tapada del título! ¡Acaba de hacer Viera la tapada del título! ¡Se lo tapó a Carrascal! ¡Se lo tapó a Carrascal! ¡La tacada del tío! ¿A quién se lo tapó? A Aurelia Aurelia al final fue ¡Hizo la tapada del título! ¡Viera! ¡Qué arquero fantástico! ¡Qué arquero grande! ¡Qué los mejores del fútbol colombiano! ¡Ve usted! ¡Y acaba de dar el título! ¡Viera! ¡A la hinchada juniorista! ¡Oh, tremendo esto! Se viene América para empatar la serie Atención que la puede clavar en el ángulo Barramos O Baca a Carrascal Atención Esto es empate ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Me vuelvo loco! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero campeón! 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 ¡Viera! ¡Viera fantástico! ¡Me pegó Ramos! ¡Me pegó Ramos! que el arquero voló al ángulo izquierdo, que la mano cambiada, la sacó al Turner, pero no hubo tiempo para más, no hubo tiempo para más porque el Junior, el Junior es campeón, el Junior es campeón. Señoras y señores, el equipo barranquillero rompiera como un capital, un ángel, un superhéroe, una figura, un ídolo sensacional en el equipo juniorista. El ídolo del momento se llama Mario Sebastián Viera, todos abrácenlo a él, este título es de Viera, sacó dos pelotas sobre el final del partido magnífica, primero de Ureña, después de Ramos, la pelota la clavaba en el ángulo y la pelota la sacó el arquero a mano cambiada. Que me expliquen esto porque si esto no lo hace un arquero grande, que es un arquero grande. Señoras y señores, el Junior es el bicampeón de la Superliga Águila, el Junior es el bicampeón de campeones, primero bicampeón del fútbol colombiano, ahora bicampeón de la Superliga Águila. Esto que acabo de ver no lo había visto nunca, que arquero fantástico Viera, que ídolo sensacional, démelo siempre a Mario, démelo siempre a Mario, el Junior con gol de Carmelo Valencia, se ha coronado campeón, se ha coronado campeón de la Superliga Águila de Colombia, de la Superliga Águila de Colombia, quiero ir hasta, yo abrazar a Viera, que arquero fenomenal ha ganado Junior y se quedó con el título de la Superliga Colombiana. No, tremendo, tremendo.